Bueno, estamos con Mario Mello, que está a cargo de Control Ciudadano. Bueno, Mario, continúa el programa Voy Seguro, obviamente en este contexto que estamos viviendo a través de lo virtual, pero bueno, la importancia de la continuidad de un programa que ya tiene varios años aquí en el municipio. Sí, buenos días, todos sabemos lo que estamos pasando y las circunstancias. Y bueno, a través de hoy famoso Zoom, el personal nuestro de Voy Seguro, las chicas que están trabajando, Romina y Georgina, continúan con las charlas en distintos establecimientos educativos con alumnos, con una dinámica de trabajo muy importante y los cuales se suman muchas escuelas y es interesante para continuar con lo que veníamos haciendo, que es la prevención y la educación vial. Bueno, preparándose para cuando vuelva nuevamente lo presencial, se hace de esta forma. Sí, sí, más vale, nosotros vamos a seguir trabajando, ojalá pronto vuelvan las clases y bueno, la dinámica del trabajo va a ser otra. Hoy por hoy tenemos que ajustarnos a esto y en la cual también destaco la colaboración de educación. Como usted siempre lo dice Mario, lo importante es la continuidad, que esto siga de alguna forma. Sí, sí, desde que no nos detuvimos en el verano, cuando terminaron las clases íbamos a arrancar, pero bueno, hoy esta pandemia nos hizo que cambiamos el tipo de trabajo y seguimos, nunca nos detuvimos y bueno, con la colaboración de los profesores, de los directivos, los establecimientos educativos y los alumnos, seguimos aconsejando. Muy bien. Bueno, Orlanda Andrea, directora de Educación, vos nos vas a comentar en qué escuelas están trabajando, por lo que destacaba Mario, la importancia de la comunicación con ustedes para que llegue a las escuelas de esta forma. Sí, en realidad este es un programa que sirve como disparador para muchas escuelas, para varias temáticas y lo ofrecemos como un modo más de poder llevar adelante diferentes proyectos. En este caso estamos hablando de un proyecto de articulación entre la Escuela 19, la 48 y la Secundaria del Nacional, ofreciendo como siempre un recurso más para docentes y para alumnos. Bien, bueno, como siempre decimos, las escuelas se prenden mucho en esto y bueno, a través de la plataforma Zoom permite hacerlo, ¿no? Sí, Voy Seguro es un programa que está permanentemente en acción, realmente Romina, la destaco, Luz Muraciolo, quien acompaña a las chicas, en este programa tienen mucha experiencia y pueden llevar adelante estos encuentros por Zoom de manera muy satisfactoria.